El dolor y el sufrimiento de 243.000 soldados y sus familias en el campo de combate nos permitieron obtener la victoria militar y brindar la paz que hoy disfrutamos. Como soldados de la patria, su reto fue mantener la sonrisa en las nuevas generaciones para construir sueños y proyectos de vida. El Ejército Nacional reconoce el heroísmo de hombres y mujeres militares que junto a sus familias dieron una cuota de sacrificio por la paz de la nación. Ahora el camino es la construcción de nuestra historia, sembrando la esperanza de una Colombia más justa en donde juntos podamos llegar a una reconciliación verdadera. Ahora la historia la construyes tú. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.